Un saludo, miren, aquí están los mochis de Tuto, Chito, Marta Light, para complementar, esto es la dieta de campeones, por la ruca, la aceite, porque tú estás de dieta y tú Chito, me matemos tanto, súper. Qué loca. Oye, un saludo a Brian allá, Versátil Estudio, que está comiendo Chito, este, mira, nosotros estamos tan avanzados, espérate, breve, envíame un Chito por ahí, voy, voy, bueno, envíame, dale, voy. Esto es mejor que el iPhone, papi, mira, te lo llevas a la vanguardia, son reales, ok, son reales, esto es un truque, cámara, no te voy a decir cómo se creen. Esta es para la vida, esta es para la vida. Yo tenía una novia que tenía un secreto, yo quería averiguarlo de modo fino y de secreto, fui pa' casa de la suegra, allí yo le pregunté, y la suegra me dijo, siéntate, te contaré. Cuando llegó la novia, ella me preguntó, y yo le dije el secreto, tu mamá me lo contó, tu mamá me lo contó, tu mamá me lo contó. ¿Qué es un secreto?